hola bienvenidos a un nuevo video vamos a hacer desmadres vamos a hacer cachondeo y de todo tecla 87 troll aquí dándole con todo contra una pinche colmenita ahí quemando haciendo birrias ahí haciendo quemazón ahí una carnita sanda haciendo loco y contra una colmenita cgs vamos a ver a ver cómo va la pinche putiña y dándole con todo el pinche tecla 87 troll ahí de la vieja escuela el putito vamos a ver a ver se pone atacar a algunas granjitas primero y muy mal por el pinche tecla y punto atacar primero los buenos disputas vamos de 87 y 91 millones de poeta de millones de muerte más cuánto sube la putiña en equipo de tienen equipo híbrido más no hace más para decirlo de una sola forma pues aquí pues aquí tiene la red de infantería el matrimonio ahora con toda la putiña y como les digo pues tiene equipo de híbrido de ataque infancia y defensa pues aquí atacando loco aquí algunas granjillas primero y dándole contado como saben a veces me pongo a grabar algunas perritas de de súbdito de eso y pues aquí no podía faltar el tecla aquí dándole con todo es un estampador ya ya conocido el wey y aquí dándole la pinche putiña y andando un gremio inglés ahorita lo cuidándole con todo y él con los gringos ahí pues aprendiendo inglés ahí no dijo de puta vamos a ver pues aquí se puso atacar algunos como le digo algunas granjitas primero y después le dio a los buenos que debajo algunos millones de armaduras tampoco lo te salvo a pinche y teclita dándole con toda la verdad con la armadura ya saben tiene que tener una buena armadura para ser su desmadre gente no nos tienen que tienen que poner muy vergas y si los los grabó pues tienen que tener su armadura como ven aquí está mi cuenta y vuelvo otra vez a ver dónde no está quemando loco vamos a ver cómo anda la pinche putiña y quemando arrasando gente y dándole con todo y quemando culitos quemando nalguitas y como ven aquí le puse mb a muki en una cuenta que se parecía abrensona de fenómeno de 3 millones hasta acá lo quiero quiero ver le puse y esto es como abrensona de fe quería ver cómo como defendía esa cuenta pues como ven fuera una presión efe pero en tiempos de hambre esa cuenta porque ahí ya estuve viviendo el perfil y tenía un equipo de de cazadores de monstruos y le podíamos bajar mucho y como tenían estafador no podía defender muy bien y 3 millones de muerte como le digo de cuenta que era abrensona de fe en tiempos de hambre esa cuenta la de muki y vamos a ver el teclas y una fuera atacado miel tecle de existirá la versión es de los tan por web pero como era una versión es en tiempos de hambre es la de muki vamos a ver qué tal le va al teclón no aquí pues aquí estaba atacando no de 40 millones del way y pues ahí está cuando granjas primero cuando cuatro millones ahí no le bajó nada al putito ahí dándole con todo ahí pero ahorita vamos a ver si se puso a bajar más pocas como ven estaba empezando el vídeo y todo eso pues aquí viene el teclatrol no de la vieja escuela si de la vieja escuela ponga más comentarios le gusta estampar y atacar mismo tiempo pues ahí no pongo un comentario si igual me gusta estampar y quemar al mismo tiempo vato ánimo loco ya se la saben aquí pura estampalandia de 5 millones de cuánto la baja al muki muki a ver pismo coso y un de 5 millones a la cuarenta y un millón de vida en 27 clavos y teclatrol con todos no integrantes la mafia troll vamos a estar haciendo algunos contratitos aquí en este reino de cota los va ya tenemos algunas algunas morras ahí la reina la la crisis de su famoso rodice así que ya tenemos un radito quiere quemar alguna putita y desde su reino que éste que le hagan para andes y todo eso a ver si le hacemos un contratito jugoso no hay un saludo a la putita de reinar a la vida no le contó dijo que se iba a suscribir y que va a ver los vídeos más es cierto después aquí estaba atacando al cut frey aquí el putito vemos a ver cuánto le bajó y creo que le bajó un millón no se ve muy bien no vi muy bien ahí fue muy rápida y la revolución pues todavía tenía el mismo poder el pinche putito del tecle casi no ha bajado poder ahí muy bien atacando ahí con las tropitas no se está atacando con 250 o 300 o 375 lo más seguro es que estuviera atacando con una potencia de huella y no le contó porque no se iba a arriesgar tanto no para andar quemando loco vamos a ver usa usa falange de artillería porque lo exploró un güey ahí que tenía falange de cabería y le está dando algunos consejitos de loco el gol al life ahí le la exploró un 1 fuerte t4 le estaba diciendo cotas life ponte verga y ponte verga porque te puede quemar y todo eso pues como tiene una que una armadura defensiva de híbrida pues ahí va a ser más difícil para él le digo de nuevo web que puede atacar a algún integrante de su gremio para que se enoje el güey como ven ya estaba atacando un ch así y para que se hiciera enojar lo que tiene que ser gente con un actor o un integrante de otro gremio que están quemando porque me está quemando con mani y esta otra comanda enseguida se le pone a explorar ataque en ese comando para hacerlo enojar y lo van a atacar y lo pueden estampar la gente como ven este tenía 15 millones que está atacando el güey vamos a ver cuánto le baja como le digo pues ahí está got al aire enseguida y para hacerlo enojar el güey lo que va a explorar al tecla y vamos a ver cuánto le baja la putita vamos a ver 15 millones y 10 millones lo deja la verga no le contó y 5 millones yo iba a ir a quemar con ellos pero como son aliados de muerte si no fuera ha ido con el tecla pero ahí dejándole todo lo aficio muertito al piscitec de catrol ahí me salvó la putita porque iba a conseguir más muerte yo pero como ha salido valió verga mi gente no pude ir y pero como ven está la reina lala dándole con todo y con todo el fuego ya tenemos unos contratitos le dije que se pusiera buscó en algunas coordenadas de lo que se pasa de verga como saben de méxico ella puede temerse en méxico y anda unos unos putitos hay muy racistas que odian a méxico y voy a tratar de de ayudarle y quién quiénes son los racistas eso y vamos a quemar ya saben gente pues no se tienen que pasar de verga algunos y se andan pasando de verga con la reina lala y vamos a hacer que más son ya saben aquí el tecla entre yo el tecla 23 ahí que le voy a decir oye güey ayúdame vato y el de 200 millones que me dijo que me iba a ayudar ahí el güey hoy cuando le mando un mensajito podría ser que cupe ayuda para quemar a algún güey y ahí le llega loco no por el vídeo ya sabe el que salió en el vídeo anterior que le dije que era mi compita ahí el ruso ese no vamos a tratar de darle gente pero para que te recuerdes perrito le estaba diciendo manda tu mensaje troll le digo el tecla para que soy tu fan quiere quebrar cuando terminan la morra enfadosa ahí también la reina me está diciendo que pues tiene hasta la madre no más se puede publicar nada hasta sabe que es que publica publica y no deja publicar a los hispanos pues siempre pone algo en hispano ya no le contó y me pregunto uno si eres el rey fernando yo tu sigo es el rey fernando potita y el mensaje del tecla era suscribirse deje en su lado de perritas vamos pinche perro del shimmar 2 vamos a ver vamos a ver aquí estaba tecla atacando a otros muy ahí poniéndose en el fuerte no dándole con toda la putita pues aquí vamos a ver cuánto poder tenía el que tiene 20 millones ese es el que va hasta 20 millones tiene y debajo 14 millones de un ataque el pinche perro del tecla 87 troll si se está quedando viendo todo el vídeo gente pues ahí ya saben no hacer desmadre y si podemos hacer un vídeo con ustedes pues ahí no manda un mensaje y lo podemos grabar si lo podemos grabar y darle con todo 12 millones y lo dejó 10 millones de bajo 10 millones la putilla pero que le mató como unas 300 que más o menos me dijo el tecla y ya no le contó el loco tiene un equipo de construcción el que atacó y a la verga le contó lo sería hasta la verga tipo salamanza los seriaron y bueno gente pues aquí ya saben no con la mafia troll de la estamos en el nuevo reino master quemando haciendo llamada aquí con el tecla en mi compite de 200 millones y los nuevos que se quieran integrar aquí quieren mañana este reino con la mafia troll pues vengan entonces para hacer algunos contratos y todo eso y ya saben van a tener su videito si quieren integrar en la mafia pues ya saben no tienen que ir a quemar una colmena si quieren hacer parte de la integración troll y ya tenemos varios integrantes ya son varios varios ya son como unos 4 o 5 de la mafia troll y cada uno integrante va a tener su vídeo por día o por semana y darle con todo a mi gente espero que les gustó el vídeo ya saben a masacrar a sedes madre no se dejen quemar pongan se a estampar y adiós darle con todo loquillas putitas suscríbase deja tú no se dejen que me gustan y adiós darle con el canal a la misma ¡Suscríbete al canal!